María Belén Ludueña Jorge Macri en el obelisco. Esposa del nuevo jefe de gobierno no fue un momento sin importancia. Con detalles del siglo XIX, así fue el elegante look de María Belén Ludueña en la jura de Jorge Macri de María Vázquez a María Belén Ludueña. Los mejores locks en el desfile de Javier Sayach María Belén Ludueña apostó por un vestido playero y de estampas. Las emotivas lágrimas de María Belén Ludueña al recibir a Jorge Macri noticias Horacio Rosatti, no se puede decir cualquier cosa sobre Malvinas Marie Claire Meghan Markle en Power of Women, un vistazo a su estilo sobrio y su peinado en. Tendencia caras la foto que confirma la reconciliación de Barbie Silenci y el polaco para Brisa Renault inauguró un nuevo centro. De diseño en la región compartí esta nota María Belén Ludueña acompañó a Jorge Macri dándole la bienvenida a la Navidad este viernes con el tradicional encendido de luces navideñas en el obelisco. La esposa del nuevo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se hizo presente con un look que estuvo combinado a la perfección y fue el ideal para la importante ocasión. La periodista es creyente por lo que para ella no fue un momento sin importancia. En el evento, Jorge Macri tuvo unas palabras para los que estuvieron presentes y para lo que lo estaban viendo por televisión. Espero podamos mantener. Vivo los valores de la Navidad y resaltarlos más que nunca. Mi mayor deseo es que estos días traigan paz, salud y armonía a todos los hogares argentinos, fortaleciendo los vínculos que nos unen. Días atrás, la periodista acompañó a su esposo en la jura y con él llevó un increíble y elegante look total witte que consistía en un vestido blanco, corto con zapatos altos acorde a la ocasión que destacó entre los presentes. La proclamada primera dama de la ciudad de Buenos Aires combinó dos looks que están de moda y el que se conoce como elegante sport. María Belén apostó a elevar un chaleco sastrero con un blazer, ambos en color celeste. Lo combinó con un pantalón de chanchupín azul oscuro de la marca Paulaca en The Ambers y zapatillas blancas, que le dieron un estilo urbano y elegante al mismo tiempo. María Belén Ludueña se mostró caminando de la mano junto a Jorge Macri por las calles de Buenos Aires, rodeando el obelisco y azulado en el momento en el que su esposo compartía unas palabras con los presentes. J.M.